Muchas gracias, Cuca. Estoy en la Fundación Corazoncitos porque hoy es un día muy especial y ya voy a saludar a Jimena Barbosa, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo te va, Tobia? Hola, ¿cómo están? Gracias por venir a la casita de Corazoncitos. No, por favor. Para los que todavía no conocen la Fundación, ya te hemos entrevistado varias veces, hacen un trabajo realmente hermoso. Me gustaría que nos cuentes a qué se dedican y por qué es un día tan especial hoy. Sí. Bueno, empiezo por el final. Es un día muy especial porque se conmemora el Día de las Cardiopatías Congénitas a nivel mundial. Un día en el cual concientizamos, sensibilizamos acerca de esta afección que te puede tocar porque es como el bolillero de la vida. Esto no pertenece ni a una condición social ni económica, sino que te toca. Entonces está bueno el poder hablar de qué significa tener una cardiopatía congénita, que es una malformación en el corazón o en los grandes vasos sanguíneos. Y bueno, y acá viene un poco de la mano qué es lo que hace la Fundación. La Fundación trabaja, o sea, muy fuertemente en varias áreas. Una de ellas es la detección precoz porque es muy importante que este niño, cuando venga a este mundo, sepa si viene o no con una cardiopatía congénita para tener el tratamiento indicado. Entonces, hoy en Uruguay un 15%, entre un 15 y un 20 se detectan el embarazo. Nosotros trabajamos en el entrenamiento del ojo clínico, digo yo siempre, de lo que es el ecografista para detectar esto. Trabajamos en eso, en la capacitación a los médicos, también en el acompañamiento a las familias, que así nace la Fundación. Cómo y bueno, distintas formas, desde un consejo de papá-papá, hasta el apoyo psicológico, si es que lo necesitan, hasta el alojamiento en la Pelufo Jígens, en la Campana, que tenemos un convenio para aquellas familias del interior que no tengan dónde quedarse cuando sus hijos están hospitalizados. Tenemos infinitas cosas más que lo pueden encontrar en la página web. ¿Aproximadamente cuántos niños en Uruguay tienen cardiopatía congénita? Hoy nacen 450 niños al año con una cardiopatía congénita. La mitad de ellos merecen una intervención antes del primer año de vida y es la primera causa de muerte neonatal aquí en Uruguay. Por eso es que es tan importante este día para nosotros, para también recordar a los chiquitos que ya no están y para seguir trabajando en aquellas familias y chiquitos que hoy tienen un camino un poquito distinto a seguir que el resto de sus pares. Justamente por eso es que vos remarcabas la importancia de poder detectarlo incluso desde antes de que nazcan. Exactamente. En la semana 20 del embarazo, en la ecografía estructural, se puede pedir. Siempre decimos, yo siempre iba con la expectativa, es neno, varón, para ver qué iba a comprar y qué nombre. Y pienso, ay, si yo hubiese preguntado en ese momento, ¿cómo está el corazón de mi bebé? ¿Cómo viene el corazón de Camila? Entonces, no me hubiese enterado, como me sucedió a mí, al mes de vida de Cami, en donde con mi esposo tuvimos que tomar muchísimas decisiones en un corto plazo de tiempo. Entonces, por eso es tan importante esto de prevenir, ¿cómo? Detectando en el embarazo. ¿Qué campañas están haciendo durante este año? Bueno, la primera es Un Lazo de Amor, que comienza mañana. Acá tengo el lacito. Cumplimos 10 años como fundación, así que lo festejamos e iniciamos en Tienda Inglesa, en todas las cajas. Pueden encontrar este lacito por 20 pesos y con esto estamos colaborando al hospedaje de las familias del interior del país. Bueno, siempre ustedes hacen un montón de actividades al año, así que me imagino que este año no va a ser la excepción y siempre están así pensando alguna cosita para recaudar fondos y que puedan seguir creciendo. Exactamente. En abril te espero, Nadia. Los espero a todos que vamos a tener novedades de cómo vamos a seguir festejando estos 10 años de la fundación. Con un adelantito les salgo una gran campaña que se llama Guardanes del corazón de la mano de un grosso aquí en Uruguay, pero no puedo decir más. Así dejamos un poquito de expectativa. Así volvemos, porque así seguimos hablando de... No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por acompañarnos siempre y por dejarnos difundir el trabajo que hace la fundación. Muchísimas gracias a vos y sinceramente te felicito porque es hermoso el trabajo que realizan. Bueno, muchas gracias y 20 pesitos en Tienda Inglesa. Bueno, ahí teníamos a Jimena, le agradecemos mucho por estos minutos y los invitamos a todos los que quieran sumarse a colaborar con la fundación Corazoncitos. Volvemos con ustedes. Bien, Nadia, extendemos también el agradecimiento de parte nuestra por ese trabajo maravilloso que hacen en la fundación. Muchas gracias, Nadia. Gracias.